No me agarre, no me agarre la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a agarrar No me agarre, no me agarre la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a agarrar Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Toquen una cumbia, un parejo bueno Un paquete de vela y aquí amanecemos Toquen una cumbia, un parejo bueno Un paquete de vela y aquí amanecemos ¡Rico! Baila, baila, María Candela Baila, María Candela Baila, mi cumbia buena ¡Juno! ¡Al sol de cari gris! Cuando tú me besas algo se me va Se me van las cosas de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va Se me van las cosas de la voluntad Me tiemblan las piernas, quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Es un cosquilleo que lo siento aquí Es un cosquilleo que lo siento acá Ay, papi, no beses así Tengo suficiente ya Basta, basta de una vez Mira que voy a caer Papi, yo soy tan feliz Ay, mira, besándote a ti Papi, yo soy tan feliz Ay, mira, besándote a ti Papi, no beses así Tengo suficiente ya Basta, basta de una vez Mira que voy a caer Ay, basta de una vez Cumbia, cumbia, cumbia ¿Y tú sabes? Al son de cariño Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste, te burlaste Te sentía tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Si en tu frente hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Se las voy a dar Se las voy a dar A otro Porque tú no las mereces La tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar A otro Quien las quiera de albera Mis felices valen mucho Y si tú no las quisiste No hace falta Quien las quiera Se las voy a dar A otro